Música Un remate emblemático, más de 2.100 lanares, merinos todos ellos, y bovinos Hereford, alrededor de 400, reproductores que tienen demanda en la Patagonia. 323 carneros hemos comprado, porque los necesitos, se ha ido agrandando el establecimiento donde estamos ubicados nosotros, que es Perito Moreno, Santa Cruz, sobre el lago Buenos Aires, y bueno, necesitaba reproductores, así que he tenido la suerte hoy de comprarlos, y acá estamos presentes. ¿Por qué esta genética de Compañía Argentina de Tierras? Y es una genética como la que tengo yo personalmente, ya mi abuelo hace 50 años compraba en esta estancia, y tengo la suerte de estar presente en este remate, y mi abuelo fue uno de los compradores ya de genética de este establecimiento, vuelvo a repetir, hace 50 años atrás. Así que, sigo la tradición esa, me hacía falta, y acá estamos para seguir para el futuro, viendo que esto hay que producir, hay que no bajar los brazos, hay problemas climáticos, pero bueno, acá estamos. Nunca ha faltado algún remate de la compañía. Ahora, como este año, la verdad que es una cosa increíble. Estaba, estaba dentro de los cálculos lógicos, por el alto poder adquisitivo que tienen los productores en este momento. Claro, impulsado por los precios, porque cambió el mercado y por la escasez. Y el cambio de precios incidió mucho, y ya hay estímulo a producir nuevamente, porque ya hasta hace un año atrás ya la gente no quería ni ver una vaca o una oveja, no quería saber más nada. Ahora ya la cosa cambió. ¿Cómo ves la hacienda que exponen aquí, Estancia y Cabaña Leleque, y este nuevo remate, el número 37 de la compañía? Espectacular. Unos animales fantásticos, hay unos carneros lindísimos, y bueno, Leleque es Leleque, realmente es lo mejor que hay en ovinos. Y en esta materia, en este sentido, cuando uno ve esta concurrencia, este interés, esta demanda, ¿se recompone el espíritu? Sí, pero por supuesto, por supuesto, hoy hay otra onda acá. Uno tiene esperanzas, han mejorado los precios, ves esta hacienda espectacular, realmente hay esperanzas. ¿Qué es lo que diferencia a Estancia y Cabaña Leleque y al Merino que ustedes producen? Bueno, desde ya Cabaña Leleque, sobre todo en Merino, representa muchísimos años de trabajo. Estamos hablando de casi 100 años, donde ha pasado mucha gente, han pasado muchos técnicos, muchos clasificadores. O sea, no es un trabajo puntual de los últimos 15 años, o sea, hay 100 años de trabajo. Y lógicamente, cuando se hace un trabajo constante, que requiere mucha mano de obra, mucha capacidad, mucho amor, disciplina, orden, y bueno, la inversión necesaria para siempre comprar reproductores que mejoren genéticamente un rodeo, tiene estos resultados. Los animales en general que se han vendido hoy son crías en forma directa e indirecta de todo tipo de carneros que hemos comprado, sobre todo en los últimos 15 años en Australia. Este año volvimos a viajar ahora en agosto con nuestro clasificador, con Michael Goff. Fuimos a dos exposiciones rurales, compramos cuatro carneros más. Y bueno, los resultados se van viendo a la vista. La gente puede acceder a una genética de primer nivel. Hay mucha tecnología hoy que, bueno, no había hace años atrás, como los trasplantes embriones, las inseminaciones por la paroscopía, que son herramientas que permiten mejorar en calidad, pero también en cantidad y rápido. Así que bueno, aprovechando esa tecnología, aprovechando el excelente recurso humano que tenemos y los 100 años de trabajo de 6, 7, 8 generaciones de gente que ha trabajado en la cabaña, brinda estos resultados, la gente lo reconoce y por eso cabaña Leleque dentro del Merino es una marca registrada, ¿no? ¿Qué compraste? No, vaquillonas, pero nosotros a nivel de para filotearla a corto plazo y es para carne, no es para recría. Pero toda la totalidad, el resto de la hacienda se ha vendido todo para cría. Claro, cuando uno dice va a carne y va al filote, está diciendo, no obstante, que ustedes están pensando en otra perspectiva del negocio. ¿Cuánto se está pagando hoy el kilo vivo aquí en la Patagonia, en promedio, en Chubut, y cuánto al consumidor? Nosotros acá en este momento se está pagando, vamos a ir a corta distancia, con poco flete el novillo vivo, 11 pesos el kilo vivo. Eso se estima más o menos con un 55% de rinde, que es lo que se usa, que es usual acá en Patagonia, porque en Liniers es otro el porcentaje. Allá se entrega vacío el animal, acá es con un 5, si está lleno un 5 menos, y si no, estamos dentro de los rindes de un 55%, estamos a un costo de piso de 20 pesos masivo. ¿Y hoy para la industria frigorífica es negocio? Y para el frigorífico es contraproducente en el sentido de que nosotros no vamos a margen de utilidad sobre costo, sino que vamos a servicio prestado, de acuerdo a la distancia donde la llevamos, las condiciones de pago, que es lo que va haciendo el frigorífico. En la actualidad tenemos un problema, con estos precios cayó la venta un 40%, y tenemos un alto riesgo de cobranza. Como siempre, ellos presentan todos sus ejemplares en un muy buen estado, eligen muy bien, y ofrecen a la gente productos que a nadie le puedan dar mal. Yo creo que lo que ofrece Cabañas de Leque, a cualquier productor de la Patagonia, le sienta siempre muy, pero muy bien. Creo que fue un remate excelente. La hacienda era excelente, toda la que estaba a la venta. Y cuando todos se quedan contentos, Toni, compradores, vendedores, y los que no compraron también, es porque el remate es bueno. Ricardo Gil Álvarez, hablábamos en otra nota acerca de la evolución del mercado en estos meses. Aquí se hizo patente esa realidad. El promedio que más te llamó la atención, ¿cuál fue? Te diría que fue más en los vacunos que en los lanares, porque los lanares preveíamos que iban a hacer esos valores, a lo que se estaba vendiendo la lana, gente que hubo años que no compró carneros y que ahora compró. Fíjate que normalmente en Leleque, borregos, normalmente nos quedaban 150 sin vender, y hoy si hubiéramos tenido 300 más, los vendíamos. Lo que pasa es que se pagó muy bien la vaquillona y se pagó muy bien la ternera. Ricardo Gil Álvarez tiene a su cargo esta subasta desde hace ya varios años. Todos, absolutamente todos los indicadores han establecido que los valores se han incrementado prácticamente en un 100%. Pero lo que más se destaca es el bovino. Seguimos compartiendo el resultado de esta subasta número 37 de Estancia y Cabaña Leleque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!